Hola amigos que tal sean bienvenidos a Mantrax Entertainment espero que se encuentren muy muy bien en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer una viñeta de forma muy rápida en After Effects, la forma en la que yo lo hago es crear una capa de ajuste voy a buscar el efecto en corrección de color exposición y la exposición la voy a disminuir más o menos a un 2.3 por ciento esto va a depender de los resultados que estemos buscando puede ser menos puede ser más yo en este caso le voy a poner 2 menos 2.3 y ahora nos vamos a venir acá a las máscaras y vamos a seleccionar la de elipse ok le vamos a dar doble clic nos venimos acá a la máscara le damos en sustraer y apretamos la tecla F vamos a darle fe de un calado de máscara y como vemos acá está el resultado puede ser menos puede ser más todo depende de lo que queramos hacer ok podemos ajustar esto podemos moverlo si queremos darle otra forma todo va a depender de los resultados que estemos buscando muchísimas gracias por ver este consejo rápido si te ha gustado suscríbete al canal y déjanos un comentario hasta la próxima